¡Feliz Navidad! ¡Que viva la limpieza! ¡Hay que limpear! Existe una época del año donde los problemas quedan de lado para abrir una puerta mágica de esperanza y oportunidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esa puerta que tanto anhelan cruzar, buenos venezolanos que han hecho de su lugar de trabajo un mundo diferente. Puentes, pasamanos, barandas, rampas peatonales, lugares donde no solo se percibe un aroma a esencia de flores, sino también a Navidad. Hoy en día estamos trabajando para darle las gracias al pueblo peruano por habernos apoyado a todos los venezolanos que hoy en día estamos aquí. En la Estación México hay unas chicas que no paran de reír todo el día. El ambiente navideño no es solo el único motivo, sino también el agradecimiento a quienes le dan una mano o una sonrisa. Llegan desde las 6 de la mañana para adornar de espíritu navideño cada rincón de este pasaje. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta joven de 22 años pasará su segunda Navidad en nuestro país. De la primera solo queda un triste recuerdo. Yo decidí salir la Navidad pasada porque, por cambios que podían pasar en enero, que si cerraban fronteras, cosas así. Y, pues, esta Navidad la voy a pasar con... No sé si la voy a pasar con mi hermano porque va a estar trabajando. Él trabaja de noche. En un grifo también. Trabaja de noche. Entonces, no sé. No sé si decirte... La voy a pasar bien, la voy a pasar mal, porque no lo sé todavía. Pero sí, voy a tener, pues, tristeza y añoranza, pues, de mi familia, de mi casa, o sea, de todas esas cosas, pues, de compartir en familia, de hacer las hallacas, de todas esas cosas. Estudiante de medicina de una de las mejores universidades de Venezuela no ha perdido el sueño de continuar con lo que más le gusta. Quedé en el segundo año, como te comenté, quedé en el segundo año y quería especializarme en neurocirugía. Cada franelazo no solo limpia de tierra las barandas, sino que limpia las penas, lágrimas y malos recuerdos. Mi mamá quiere que me vaya rápido, pero yo estoy aquí por ustedes, pues. O sea, quiero que ustedes estén bien, que mis abuelos estén bien y que los amo mucho y los extraño muchísimo. En Venezuela, la joven con gorra de duende navideño tenía una vida hecha. Hoy empieza desde cero. Dejo mi carrera allá, mi profesión allá y vengo aquí al Perú a luchar por ayudar a mi familia y sacarla adelante. Esperar con ansias el 25 para cenar una mesa a la peruana y que San Nicolás, como ellos lo llaman, a Papá Noel le cumpla su deseo. Yo creo que es el deseo de todos los venezolanos que vuelva a la paz, vuelva a la libertad y que seamos libres y como siempre lo fuimos. Y que bueno, que todo extranjero que quiera ir a Venezuela, bienvenido sea. En el puente de Megaplaza solo faltan los renos porque Papá Noel ya llegó. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Que viva la limpieza! ¡Hay que limpiar! Queremos que sigan colaborando así con esto. Son ejemplos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos sus paisanos! Entre choferes que tocan alocadamente el claxon, gente apurada, uno que otro malhumorado. Hay personas que apoyan no solo con monedas, sino con lo más importante, un abrazo y unas lindas palabras. Amén. Para todos los peruanos, para todos los chicos de Venezuela, una feliz Navidad. Que Dios nos bendiga también. Doña Diosmari llegó sola a nuestro país. Unos buenos samaritanos la acogieron. Donde estoy viviendo, una señora de demasiada buena gente. No tenía como... como haber una habitación bien cómoda. Ella nos prestó todo. Desde ese momento se hizo la promesa de traer a sus hijos una guerrera que ya sonríe y que ya puede decir a una sola voz. ¡Feliz Navidad! Yo le pediría a su Nicolás que me... o sea que me consiguió un vacante para seguir estudiando. Y en el año y medio que yo tengo aquí, yo puedo decirle agradecida con Perú. Más que pedirle, tengo que agradecerle todo lo que nos ha dado. En la otra entrada, un valiente papá que nos deja una frase que nunca olvidaremos. Que no hay nada más difícil en la vida. En el planeta Tierra no hay nada más difícil que ver a un hijo pasar hambre. Que de repente en la noche, eso de la cena, tu hija te diga, papá, quiero cenar. Y tú le digas, por culpa de la situación, te diga, hijo, no hay nada. Ya, ya toca buscar otras cuestiones. Pero no importa, tengo un país ajeno, pero estar bien, pues. Adornos, globos, papanueles, regalos y mucho amor encontrará en cada puente de nuestra capital un amor de personas que agradecen y que desean de todo corazón que pasemos una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!